¿Cómo está usted? Muy buenos días. ¿No se escucha? ¿Qué tal, José? ¿Cómo está? Bueno, es un gusto tenerlo. Cuéntenos, ¿qué pasó el 14 de mayo? ¿Por qué lo despidieron? Porque la empresa dice que fue por una falta grave. Sí, bueno, yo venía elaborando de lo más normal, ¿no? Bueno, mi trabajo ha sido un buen desempeño he tenido en estos dos años que he elaborado en esta empresa acá en Ucayali, en la Viera Oriente, Bacchus. Según ellos, si bien recuerdo el 7 de mayo me hacen una paralización haciéndome una investigación, una previa investigación que supuestamente me habían tomado una foto haciendo deporte. ¿En hora de trabajo? Fuera de horario de trabajo, fuera de horario de trabajo, no he estado trabajando. Pero digo, ¿cuál es el problema de hacer deporte fuera del horario de trabajo? A eso yo también voy, ¿no? Esa es la pregunta que siempre me he hecho porque, bueno, en mi trabajo yo me he desempeñado de la mejor manera. He sido, se podría decir, un conductor ejemplar y también he sido premiado. Pero los señores adujeron que porque yo hago deporte es una falta grave porque estamos en cuarentena. No me juzgue el gobierno, pero me juzgan ellos y me sacan de la empresa así de la noche a la mañana. ¿Y esa actividad deportiva la estaba haciendo en la misma empresa o fuera de la empresa? No, fuera de la empresa. Es más, a mí me enviaron a tomar esa foto porque yo también de ahí me dijeron, me comunicaron que a mí ya me estaban esperando para que me tomen esa foto. ¿Por qué? Porque yo soy, o sea, o vengo desempeñando el cargo de secretario general del sindicato. Yo creo que esta es una práctica de parte de la empresa para desarticular los grupos sindicales. Es solida preguntar cuál era el trasfondo de ese despido arbitrario, por favor. Yo creo que es como le digo, porque yo vengo, yo vengo ejerciendo el cargo de secretario general del sindicato y, bueno, para desestabilizar el grupo sindical, yo creo que fueron contra mi persona, ¿no? Porque yo no lo veo y yo creo que nadie lo ve, el practicar deporte, hacer deporte, sea una falta grave o sea una causal para un despido, como en mi caso. En todo caso, eso le corresponderá, pues, a las autoridades que nada tienen que ver con la empresa. Pero, ¿usted ha recurrido a algunos estamentos del Estado frente a esta actitud arbitraria de Bacus? Sí, bueno, ya yo he presentado una demanda ante el Poder Judicial para, exigiendo mi reposición, ¿no? Porque para mí esto es un despido totalmente arbitrario. Esto no se ajusta a nada a la ley, ni siquiera a los reglamentos internos de trabajo, ni de seguridad y salud en el trabajo. No hay ninguna cláusula que diga que la empresa me puede vigilar fuera del ámbito laboral, porque la práctica de deporte ha sido fuera del ámbito laboral, fuera de la empresa. Más, cuando yo he estado en mi casa, ha sido en la noche. Una práctica que yo le he hecho a las siete y media de la noche o siete de la noche. Muy bien. Ahora, ¿por qué quisiera la empresa desarticular el sindicato o al grupo de trabajadores? Es que normalmente nosotros como sindicato siempre exigimos que se nos cumpla, o sea, conforme a la ley, ¿no? Todos los, se podría decir, que la empresa no abuse del trabajador. Entonces nosotros como sindicato siempre le hemos puesto un alto, siempre pedimos mejoras, no se podría decir pidiendo caprichos, sino exigiendo lo que la ley lo dice, lo que la ley nos ampara a nosotros como sindicato, pero ellos no. Venimos de un pliego de reclamos en la cual yo también he sido miembro o soy miembro del comité negociador y aún así, haciendo caso omiso a eso, igual ellos han procedido con su despido. Correcto. En la empresa, allá en Pucalpa, ¿usted es el único con este problema de despido arbitrario o se han producido otros? Tengo otro compañero más, también es sindicalista. O sea, se viene, mire, bueno, nosotros según ley, una falta grave amerita pues una agresión física o verbal, ¿no? Que hay compañeros que han tenido estos casos, que han agredido a otros compañeros, inclusive un compañero que no es sindicalista, agredió a un compañero que es sindicalista, pero no, a él no, a él lo dejaron tranquilo, a él no lo tocaron. Y a mi persona, como a mi compañero que es sindicalista, a los dos, justamente por el mismo caso, por hacer la práctica de deporte, ellos lo toman, no, esa es una falta grave y lamentablemente la empresa los va a despedir. Y los despidos nos despidieron, nos despidieron, así por decirlo. Y el Poder Judicial, ¿cuánto se va a demorar o cuánto asume usted, usted debe tener abogados, que se va a demorar para una reposición frente a esta actitud arbitraria? Bueno, según lo he conversado con mi abogado, más o menos tengo que esperar unos tres, cuatro meses para que sea la primera audiencia, ¿no? Para ver, asumo que vamos a tener que hacer una audiencia con la empresa y justamente con mi abogado y mi persona, porque bueno, sinceramente yo de estos casos no sé mucho, no tengo mucha experiencia, porque acá recién me viene sucediendo este caso y recién lo he llevado así a estos procesos legales. ¿Cuántos trabajadores son en el sindicato? Porque la empresa puede tener ahí en la zona de Pucallpa muchos trabajadores, pero no necesariamente todos están afiliados al sindicato. En el caso suyo o en el caso de su sindicato, ¿cuántos son? Ahorita somos un promedio de 65 afiliados. ¿75? 65. 65, ¿ya? Sí, 65 afiliados. Y bueno, da el caso que justamente acá en Pucallpa solamente a los compañeros sindicalizados los vienen hostigando de tal manera de haciéndole el famoso RIP, que ellos lo dicen que no es un proceso o un trámite administrativo, pero ¿qué es lo que pasa? En ese RIP a nosotros como conductores nos hacen preguntas técnicas que de repente no están dentro de nuestro conocimiento y nos utilizan palabras técnicas y nos enriedan, por decirlo así, y eso lo utilizan en un proceso legal, así como lo han hecho con mi persona y lo están haciendo con todos los compañeros sindicalistas. Y es más, solamente se da el caso que es solamente con los sindicalistas, más no con los que no son agremiados. Eso le iba a preguntar. Si dice usted que sus sindicatos son 65 afiliados, trabajadores, en general ahí en la zona de Pucallpa, ¿cuántos trabajadores son? En general Naviera Oriente tiene un promedio de 135, 132 trabajadores. ¿Y es el único sindicato el suyo o hay otros sindicatos? Claro, en este caso lo que es Naviera Oriente es el único sindicato, pues somos el sindicato de Naviera Oriente. Bueno, nosotros pertenecemos a la corporación AVE INVEP, ¿no? ¿Por qué no se afilian al sindicato los otros trabajadores? ¿Por temor, por miedo, por desconocimiento? ¿Cuál sería la razón? A ver, mire, nosotros hasta antes de mi despido arbitrario, ya éramos mayoría, éramos sobre los 81 afiliados. Y con esto de... ¿Los han asustado? Los han asustado, los han amedrentado y la gente, bueno, al ver, ¿no? Dicen, lo están despidiendo al secretario general, bueno, ¿a mí qué va a hacer? A mí también igualmente me van a sacar mucho más rápido. Entonces la gente como se ha empezado a desafiliar y hay mucha gente que... O sea, está por miedo o les dicen otras cosas del sindicato, ¿no? Que es algo... Yo creo que también es algo prohibido, porque una empresa no puede ir ante una práctica, se podría decir, de amedrentamiento contra la gente para que no se afilian a un sindicato, porque ese es un libre derecho, creo, de todos nosotros para afiliarnos a un sindicato. Así es, eso es un mandato constitucional. Incluso la empresa tiene que motivar el que se afilien a los sindicatos los trabajadores. Muy bien, José, vamos a estar pendientes de este caso en Pucalpa y seguimos conectados. Ha sido muy amable, muchas gracias, un fuerte abrazo.